buenas que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a transferir 70 mil pesos a una persona que ganó en la plataforma donde operó le tengo que pagar 70 mil pesos bueno para ello tenemos que entrar a la plataforma naranja x y si ustedes pueden ver la pantalla principal dice hola luis naranja que te saluda abajo dice el dinero que tienes disponible en este caso son 74 mil 441 con 73 y bueno para transferir los pesos hay que pinchar ahí en esa cifra pinchamos en 74.000 bueno si ustedes ven nos llevó a otra pantalla donde dice pesos y dólares bueno también se puede transferir dólares así que tengo un vídeo hecho en el canal te voy a dejar en la descripción te invito a verlo si quieres transferir dólares bueno ahora vamos a pagarle a esta persona también miren acá naranja x te da un rendimiento diario por tener el dinero en la cuenta también te invito a ver cómo activar para que naranja x te pague por tener el dinero ahí y están toda la descripción del vídeo o te va a salir una lista de vídeos de cómo lo hice bueno para transferir hacemos esto entramos a la cuenta de pesos abajo dice agregar al lado en las flechitas de apuntando para un lado para el otro dice transferir bueno a mí en esto rendimiento acumulado 46 mil 221 es lo que vengo ganando con naranja x así que es interesante esto no es una recomendación de inversión no soy un asesor financiero pero el cuento lo que como lo hago para para ganar un poco más de dinero extra no bueno apretamos ahí en transferir una vez que apretamos transferir dice contactos recientes abajo dice tus cuentas que son mis cuentas y después más abajo tiene un listado de los contactos que nosotros tenemos agendado en el celular mucho cuidadito con eso porque conviene siempre más para mi punto de vista conviene siempre pegar el cv o el alias que la persona te manda para transferir verdad porque a veces ponemos contactos y hay veces que salta cualquier cosa y se le terminamos mandando dinero a otras personas así que bueno abajo dice transferir a una nueva cuenta yo bueno señaló ahí y luego el cv de la persona que le tengo que pagar los 70 mil bueno una vez que pegue el cv pongo validar y me va a saltar los datos de esta persona una vez que saltaron los datos si vayan a corroborar por ejemplo esta persona me mandó los datos en whatsapp los datos de ella y bueno cuando saltan estos datos acá vayan a corroborar que sean los mismos datos que está en whatsapp muy importantes después bueno tiene la opción de agendarla eso ya quedan cada uno bueno como son los mismos datos van a poner continuar acá van a poner la cantidad que necesitan enviarle en mi caso son 70.000 bueno esta persona participa en una plataforma donde en la cual yo opero en la descripción o en un comentario fijado voy a dejar el enlace al vídeo donde explicó cómo unirse a esa plataforma cómo participar así que les recomiendo que vayan a ver ahí y pueden tener la posibilidad de la oportunidad de ganar esta cantidad o más de dinero no y bueno ponemos continuar revisa que esté todo bien hay que chequear nuevamente si está todo bien si son los mismos datos y ponemos confirmar bueno acá pone validar con huella u otro método hay que poner la clave no de que ustedes tengan en naranja para que no es una forma de seguridad que tiene naranja x bueno ya está listo transferido apretamos ver comprobante si queremos compartir el comprobante o listo dejar ahí y la transferencia y revisar si está todo ok bueno hasta acá va a llegar el vídeo les invito a suscribirse al canal activen la campanita dejen un comentario si les interesa saber otras cosas o si queda alguna duda y lo volvemos a repasar hacer otra transferencia y nos vemos en el próximo vídeo chau chau